A mí me gustan ver videos en YouTube, o sea, sin importar que sean de música o de películas o videojuegos o algo, lo que están haciendo en la sociedad, así como que viajando a otras partes y pues también lo que les gusta hacer y así. También puedo tener ideas mientras estoy en casa, pues así como que teniendo ideas de cómo sacar así videos para entretener a la gente y pues así divirtiéndome mientras esté pasando lo de la situación que estamos ahorita. Para la cámara pues uso mi celular y pues uso el tripié para que esté atento, así como que esté bien parado y pues para que no se esté moviendo la cámara así agitándose porque se pone muy incómodo de esa manera y pues sacando algunas partes para hacer así como que videos de canto, las jugadas y pues también pues explicando y discutiendo algunas cosas que me interesan, haciendo videos así de música y de películas y de juegos y de vlogs pues también puedo aprender qué es lo que le puede interesar más la gente. También pueden hacer videos de YouTube, o sea, en algo que les interese hacer, o sea, así como que sacando el humor y pues también hablando de noticias que les interesa y pues también tutoriales también, sí, también tutoriales.